La búsqueda de las latas del film El hombre bestia La búsqueda de las latas del film El hombre bestia me conduce por caminos sinuosos. Nada queda del viejo Sinalverdi ni de su mítica cueva. Una pista me lleva hacia una antigua casa sobre el río. Una casona cuyo tejado se recorta en el cielo de un fotograma de la película. Por aquí debe ser. Estos caserones seguro estaban en pie en 1930. Son los testigos de piedra y cal, a veces disfrazados de modernidad, pero que todavía conservan indicios de ayer. Es esa. Esa es la ventana del doctor Marchesi. Camilo Zacarías Soprani, viejo loco. Aquí rodaste tu hombre bestia. Pero la gran puta. Alfredo, querido. Encontré la casa del hombre bestia. Sí, acá en la Florida. Sí, no lo vas a poder creer. Estoy viendo la mismísima ventana curva del fotograma que me enviaste, sí. Sí, parece que está vacía la casa. Sí, no debe vivir nadie. Sí, cuando llegue a la oficina te mando las fotos y bien llegue te las envío. Abrazo, nos vemos. Buenas tardes, detective. Le habla María Cristina Zacarías. Me enteré de que investiga el paradero de una película de mi padre. Me tomé el atrevimiento de hacerle llegar una llave que guardo desde hace muchos años. Perteneció a mi padre, pero no funciona en ninguna cerradura de mi casa. Realmente, no sé para qué sirve, pero pensé que a usted le podría ser muy útil. Hasta luego. La primera vez, chau. La segunda vez, chau. Gracias por ver el video.